Ustedes saben que dentro de esta cuarentena hay algo que se ha destacado en la vida de muchos de nosotros y es el exceso. La pregunta es sencilla. ¿Cuál ha sido tu exceso en esta cuarentena? Oye, todo el mundo le está buscando la vuelta y mira como dice Jota que bueno ya estoy repitiendo entre otras cosas. Entonces la pregunta mía es ¿Cuál ha sido tu exceso en el caso tuyo, Jota R? Bueno mira, yo tuve un exceso medio complicado porque o sea que yo suelo hacer ejercicio todos los días, pero evidentemente cuando tú estás en casa no le das la misma intensidad. Tú más o menos te pones, trata de llevarlo al límite, pero siempre nunca es igual. Entonces encima de eso empecé a beber jugo como un loco, pero jugo. Va juguando bien, juguando, juguando. Pero una cosa bonita. Pero eso no es malo, no es malo siempre y cuando no lleve mucha azúcar porque el jugo si no tiene azúcar yo te voy a dar un dato. Yo bebo jugo de limón y jugo de chinola. A esos son los dos jugos que más azúcar se le echa. Hay que echarle. Hay que echarle mucho. Hay que echarle mucho. Sí, porque el de naranja viene como un dulzón. Sí. Entonces es el tema de los jugos. En ese tipo de jugos podemos hablar que entonces tu exceso ha sido por un tema de dulce. Y lo sentí. Y lo sentí. En el caso suyo, Ari, si usted ha tenido algún exceso, usted diga tengo que bajarle a esto. Ya no cuánto más. Ay, sí, Alberto. En mi caso, ¿tú sabes cuál es el exceso? La picadera. Está picando mucho. Pero una cosa, tú ves que yo me levanto, desayuno, ¿verdad? Sí. A las dos horas. Pero vamos por parte, vamos a describir un día de Aris. Se levantó Aris. ¿A qué hora está desayunando Aris? Yo me estoy desayunando como eso de las nueve y media, más o menos. Ok. Tu primera picadita, ¿a qué hora es más o menos? Mi primera picadita viene siendo como eso ya de las once, que todavía no es hora de comer, pero ya como que uno siente su hambresita, tú sabes. Ok. Ahí siendo galletita que encuentre le echo mano. Siendo un confecito que encuentre por ahí también. Entonces ya como a eso de la una, por ejemplo, ya yo estoy comiendo, ¿verdad? Chévere. Ok. Pero tú supiste que a las cuatro tengo hambre otra vez, ¿verdad? Ah, no, pero ya a lo suyo tú estabas presa, ¿era? Ay, yo no entiendo. A las seis tengo hambre otra vez ya. Ya a las seis vuelve y pica. Claro. Un ocho cena para la diez vuelve y pica. Exacto. Exacto. Ese ha sido mi exceso. Ese ha sido mi exceso. En el caso suyo, viejo Ñongo, yo he visto que usted ha tratado de estar lo más moderado posible en esta cuarentena. Tiene una batalla interna, pero me imagino que como humano al fin, entra al club de los excesos. Tú sabes que uno de los excesos míos es, ha sido, pero lo estoy controlando el celular. Oye, lo que pasa, como tú tienes tanto tiempo libre, tú entras mucho al Instagram, entras al WhatsApp, que al Twitter, que chequea, que manda videos, que te manda. También uno se le controla porque como tú estás conectado al internet de la casa, tú andas todo el tiempo conectado y chequeando todo lo que sube esto, lo que sube aquel. Entonces se pierde mucho tiempo que el día en eso. Pues yo agarre y dije, yo de noche voy a apagar el celular. Yo toda la noche apago el celular. ¿Un qué? Un nueve, nueve y media y lo prendo al otro día. Vida real. Hay veces que se me pasa y me dan la 10, pero yo lo apago y lo prendo al otro día. ¿Por qué no voy a vivir tan cerrado el celular? No, y tú sabes que está funcionando en cuanto a eso, Ñonguito. Cuando tú te levantas, que el celular no sea lo primero que tú agarre. O sea, a tu rutina de ir al baño, de arreglar de la dinámica de los niños, supervisar a casa, desayunar y después de ahí tú dices, bueno, déjame ahora, pan, agarrar el celular. Eso mismo yo hago. Yo me levanto, tomo café, bebo agua, salgo a caminar, vengo, me baño, desayuno, prendo el celular, entonces chequeo las redes porque no voy a estar en el que viva amanecer con el celular. No, que es un tema, profesor, el que de una vez se levanta y pan, echa la mano. Sí, pero ahí pasa una cosa, como estamos confinados todos, uno agarra el celular desde la ventana para chequear si toda la familia está bien. Ah, eso sí. Chequea los mensajes de la familia, ok, lo suelta. Exacto, eso es lo que yo más o menos estoy haciendo. En el caso suyo, Aquiles Correa, ¿tiene o ha tenido, tiene una batalla con el exceso en esta cuarentena? El celular. También, Correa, el Parche y yo hemos echado una clase de... Cuando tú ves que yo duré dos años para llegar a 100 millones y en cuarentena he llegado a 200 millones de puntos. No, tú estás llegando a 200 millones, pues tú has ganado mucha mano, Correa. Yo gané 13 consecutivas el otro día. ¿En serio? 13 consecutivas. Ya tú eres el Parche. Oye, entonces, viendo mi producción en pantalla, yo esta semana mi promedio es 12 horas y media en pantalla. No, tú estás relajando. 12 horas. 12 horas y media en pantalla. ¿Cuántas tú llevas hoy? ¿Cuántas tú llevas hoy? No, tiempo de pantalla, 12. ¿Dice 12? No, no, no. El promedio. ¿6 horas? ¿Dónde lo busco el de hoy? Ahí mismo, dale a la izquierda hasta el final. Ok, 6 horas. Aquí me dicen promedio 6 horas y 18 minutos en juego. 4 horas, 54 minutos en redes sociales. Van 10. Y 16 minutos en creatividad. Esos 16 minutos en creatividad. ¿Qué hace tu meme para las redes sociales? O sea, ya tú hoy, 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 tienes 10 horas y media con el teléfono. Son muchas, son muchas. Sí, yo tengo, yo voy por cuatro y media. Voy yo. Ah, pero yo estoy bien, yo tengo una hora y 12 minutos. Ah, pero tú estás bien, sí. ¿Una cuánto? Una hora y 12 minutos. Ah, pero tú estás bien. ¿Y tú, Aris, cuánto tienes hoy, hoy, hoy? Bueno, déjame, espérate. Yo tengo que estar cerca de Correa, yo creo. ¿En serio? Yo creo que sí. ¿Tú sabes buscar eso, viejo Yongo? Viejo Yongo, ¿usted sabes buscar eso? Él se frisó, parece. Tengo problemas con el internet ahora, pero no te estamos escuchando. ¿Qué me pareció? Tengo, según, cuatro, cuatro horas y 23. Ah, pues tú estás bien, estamos casi iguales. Yo estoy en cinco ya. Yo tengo un tres horas en redes sociales. Tengo un 45 minutos en productividad. Y tengo un 30 minutos en ocio. Yo no sé a qué yo le llaman ocio. Yo tampoco. Porque tú no has hecho nada en todo este día. No, profesor, exacto. Mira, yo tengo... ¿Y ya encontraste? Yo tengo nueve horas y 54 minutos hoy. Ay, mi madre. Ya tú sabes. Es un exceso. Vámonos para la calle entonces de inmediato para hablar con los oyentes de este programa, El Mismo Golpe. Y que nos digan, en esta cuarentena, ¿cuál ha sido su exceso? ¿A qué usted entiende que debe bajarle algo? Adelante, Amaury Jaibar. Al centí, yo. ¿Qué es usted, hermano mío? ¿Cómo está usted? Bien. Yo creo que yo debo de bajarle a la troñochadera. ¿A la qué? Porque... O sea, me estoy hablando muy tarde. Porque... ¿A la trochadera? A la trochadera. Te está acostando muy tarde. Ok. Me he enamorado de los audiolibros. Papá, mira, el día pasado me dieron las tres de la mañana escuchando un audiolibro. Porque no me quedé en el teléfono. Escuché capítulo tras capítulo. Digo, espérate. Cuando miro la hora, faltaban 15 de la mañana. Digo, no, esto hay que bajarle. Esto hay que bajarle. Esa ha sido una de las grandes batallas también. El descontrol con el sueño que tiene mucha gente. Pero ahí está el exceso de la trochadera. Buenas. Vámonos para la próxima. Adelante. Adelante. Dime de ti, mi hermano. Kelvin López de Boston. Kelvin, dime, ¿cómo está la ciudad de Boston? Hoy parece como si aquí no hubiera pasado nada. Como si todos tuvieran un tráfico. ¿Se tiró todo el mundo a la calle? ¿Eh? ¿Se tiró todo el mundo a la calle? Hay mucha gente en la calle. Ay, mi madre. Kelvin, en este proceso de cuarentena, ¿cuál ha sido tu exceso? Igual que Ñonguito. Abusar del celular. Abusar del celular. Bueno, ahí está. Antes de ayer. Oye, antes de ayer. Yo le estaba diciendo a mi esposa acá. Pero yo creo que el teléfono mío está dañado. Que la batería como que está dando problemas. Y después me puse a pensar. Ah, no, no, no. ¿Qué lo estoy usando? No, no, en serio. Esto no es bueno. Eso no es bueno. No, que usted arranque y sigue de largo. Miren, entre mí. Ay. ¿Dónde está? Camino. Ustedes saben que yo soy full de batería. Siempre tengo batería, mamá. Sí, sí, sí. A mí se me ha descargado el celular aquí en la casa. Buenas. Eso está pasando bastante también. Buenas. Buenas. Sí. ¿Cómo están? Qué bellos se ven. Es doña María. Hola, doña María. Doña María. Miren, miren, miren. Ah, no me he muerto, no me he muerto. Estoy bibiticoleando y vendo a ustedes bellos todos. Qué bueno, doña María. Doña María, ¿en esta cuarentena cuál ha sido su exceso? Ay, cocinar como una loca. Ajá. Ay, cuánto postre, Dios mío. Cuántas cosas. Y nadie se atreve a venir a buscar. Digo, mejor todavía. El que se ha hecho un nieto. Claro. Más me rinde. Mi nieto ha comido mucho. Está durmiendo con su abuela. Ok. Doña María. Este es un canzonazo. Dime, mi amor querido. Usted no está viendo por N16, ¿verdad que sí? Sí. Por N16 estamos al aire ahora, que no sé si lo mencionamos ahorita. No, no, no se menciona. Sí. Estamos al aire. A Mauricio, me escribió nuestro amigo Amaro Tejeda, nos escribió para informarnos que estamos en el aire en N16, ahora de 5 a 6. Luego hemos pasado por diferentes... Ay, mi hijo, pero yo... Estaremos informando. Gracias, doña María. Sí, así mismo como tú dices, Correa, estamos por N16 en este momento y a partir de las 6, entonces también estaremos por el canal 23 para que todo el mundo nos pueda ver, que eso sí lo mencionamos al inicio del programa. Buenas. ¿Qué hay, Álvaro, equipo? Adelante, hermano mío, ¿cómo está usted? Sí, pero mi hermano. Sí, pero ¿cuál ha sido tu exceso? ¿En qué momento te dices, pero señores, yo seguí de largo? O sea, ¿qué ha pasado con usted en esta cuarentena? ¡Ya! Comentario en las publicaciones de Vandy Camilo. O sea, usted está en el Instagram de Vandy Camilo. A propósito, Vandy, sube un post, O Vandy, cada 30 segundos. ¿Pero por qué? O Vandy, tiene que bajarle algo, oíste. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? La intensidad no es buena. ¿Pero por qué? Vandy está tratando en sus redes que le hemos dado un buen seguimiento en esta cuarentena de subir mucha información, de hacer debates. Una cuenta muy al estilo de Vandy Camilo, que le ha resultado. Pero bueno, ahí está Vandy, que dice el chipero que le baje. Ese ha sido el exceso del chipero, entrar a la cuenta de Vandy Camilo. ¡Buenas! Ok, gracias. ¡Buenas! 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 depositando mucho si él dice chapi chapi es que está depositando mucho el sabor no es de mucho si no 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 es que si él dice chapi chapi es que está depositando mucho tú entendiste lo que porque está aquí entendido me crea me crea incompetente a lo bueno si oye Albert mi exceso es darle al vino a la fuerza con miel de abeja como así en serio o sea como cuál es la receta suya vino a la fuerza con miel de abeja que escucho eso buenas hello si buenas se cayó esa dígame correa yo tengo un amigo es que hay gente que bebe en forma diferente yo tengo un compadre falleció el año pasado que él bebía ron con con pasa con pasa si se le echaba la pasa adentro la pasa guardaba guardaba un vaso aluminio que tenía y sacaba un palito chino de fibra de vidrio de comida china de fibra ajá ajá o sea para bajando la noche entera su ron con pasa lo recuerdo como ahora lo recuerdo como ahora porque yo mi madre lo que más lo que conozco más cercano a eso lo hacía un amigo mío cuando tomaba vino pero lo que cogía era las uvas y las frisaba ¿verdad? sí y entonces cuando se iba a servir el vino entonces le echaba un par de uvas y entonces eso mantenía el vino frío no era hielo y entonces al final se comía la uva que estaba ya llena de vino impregnada con el alcohol ay mamacito tú sabes que de las cosas muy complicado para beber de las cosas extrañas que yo he visto así a nivel de bebida ajá cuando yo veía a mi padre que en paz descanse también eh yo veía que él allá en Senoví con sus amigos que le gustaban los gallos y todo lo demás ellos tomaban pero tapaban el vaso ¿ustedes saben con qué? ¿con qué? no como con imagínate que tú te comas una naranja con todos los bagazos o una toronja y con eso tapa el vaso ¿oye? ¿en serio? muy creativo de creatividad ay Dios mío cosa del campo vámonos para la calle 809-540-1065 dígame cuál ha sido su exceso a propósito de esta cuarentena buenas a no buenas aló sí adelante aló pero ¿qué es lo que el chipero está hablando? si yo lo veo opinando en todos los en todos los programas de todos los lados pero está bien el exceso suyo ¿cuál ha sido? escuchar chipero yo creo que sí el exceso de escuchar chipero el exceso del no tiene harto buenas aló aló buenas sí buenas adelante hermano mío Albert te hablaba del vino con la miel de abeja ajá ajá tú pones un galoncito de vino y le echas medio patrón de miel de abeja lo mates bien lo pones en la nevera y esto pone a unos sabrosos en serio no 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 claro no no hay forma buenas 809 540 1065 buenas muchas personas reportando la sintonía a través de las redes sociales recordándole a todo el mundo que hoy es día feriado aquí en la república dominicana eso es para los oyentes que nos sintonizan en los estados unidos en europa y en diferentes partes del mundo eso nos hace correa si hoy es día del trabajo es el día primero de mayo y la fecha se cambia para el lunes más cercano y hoy es día feriado en república dominicana mucha gente con actividades a niveles de sus redes sociales porque no se permiten las públicas y he visto muchas cosas hoy como día feriado de diferentes marcas y todo eso el mundo conmemora el día del trabajo que eso es algo bien importante que reiteremos eso correa porque muchas personas pasaron malos ratos el fin de semana que lo devolvieron de los peajes muchas personas que querían salir señores se ha dicho un millón de veces que estos días feriados fíjense lo que pasó con semana santa nadie puede irse de vacaciones porque estamos en una situación difícil y no estamos en vacaciones no y que ir de vacaciones por más que tú digas que para sentarse en un sitio como una casa familiar eso conlleva reunión de familias reunión de gente y como yo lo creo que eso va a ser así y como yo te creo nadie aunque sea así no no alber me refiero aunque sea así si tú vas a ver una casa no vi si te van tú natalie las niñas y el cuco la mamá del cuco ya hay un co viene un tío tuyo vámonos para allá se meten 30 gente en una casa entonces como tú controla que esas 30 gente estén todas manejando eso es difícil porque hay gente que va para una villa por una casa no es para can de playa porque están cerrados los balnearios estamos claros que eso pero como tú controlas que todo el mundo haya cumplido todo yo le tengo una idea yo le tengo una idea a las autoridades que se pongan después del peaje y ahí lo devuelvan para que pague el peaje para que nadie paga y el peaje a todos los recursos y devuelven a la gente para que le duela más mi honguito porque usted no puede estar pensando tanto en irse de vacaciones hay un brillo de una gente que hiciera una fiesta playera en una calle y se ve la palma y la sombrilla de playa y neverita todo el mundo preso creo que en Valverde se están pasando una locura no, no, no una locura eso es un exceso 809-540-1065 dígame cuál ha sido su exceso en esta cuarentena buenas aló, buenas qué bueno hermano cómo está adelante hermano mío cómo está usted desde Manhattan New York desde Manhattan Manhattan cuéntame hermano mío todo bien todo bien ayer subimos un día tremoroso con una temperatura con los 80 grados la gente estiraba de los parques guardando la distancia un día muy bonito excelente dígame de su exceso en esta cuarentena bueno mi hermano si los soldados yo le he ahorrado mucho dinero porque yo le hago mucho por teléfono la gente tiene un promedio como 7 horas todos los días hablando por teléfono 7 mínimos los promedios del día hablando con la familia con todo el mundo ya usted sabe no es fácil un saludo a todos gracias hermano gracias hermano un abrazo gracias 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 gracias